Música ¿Preparando esto qué es? Cae piróxica Bueno ¿Cómo? Vamos mezclando Che, pero qué bueno esto ¿Y el hielo? Saludos Continuamos, ¿no? Sí, un poquito de suome, el vodka, pero bueno, es lo que hace Un toque Un toque Un toque Che, qué buena pinta aquí de esto, ¿no? Un toque Un toque Un toque Un toque Un toque Un toque